Bienvenidos, aquí seguimos con la aventura de ver One Piece por primera vez y esta vez vamos por el arco no, la saga Ennis Lobby. Ya saben lo de siempre, va a haber spoilers y... ah sí, like y suscríbete porque esto va a seguir. Ok, vemos por primera vez a un almirante llamado Aokiji. Estos son los más fuertes de la marina. Se comió una fruta logia, lo que lo hace de hielo y el tipo está súper chetado. Me encanta como sale y dice que no se va a meter con ellos, pero les da una paliza igualmente. Aún así, sospecho que este Aokiji podría ser un futuro aliado. Hay escenas ahí de diálogo con él y Nico Robin que me hacen sospechar. Y cuando vemos el flashback, por supuesto trágico también, de Nico Robin, él también sale ahí y es un personaje clave. El patrón de buscar a un nuevo Nakama, esta vez un carpintero, continúa y vamos a Water 7. Una vez más, Oda intenta ser el rey del World Building y vemos una ciudad enorme y magnífica, estilo Venecia pero con esteroides. Que quedó muy bonita y muy épica la verdad. Rápidamente pasa lo de siempre. Y entre la confusión, unos matones le dan una paliza a Usopp por débil y por inútil. Rápidamente intentan recrear el momento de la caminata a Arlong Park, pero no queda tan bien. O sea, me gustó más en Arlong Park. O sea, está bien, pero en Arlong Park no sé, me gustaba más. Y aquí sale Frankie. Bueno, no, Frankie sale después de la paliza que le dan a la Frankie Family. Pero este Frankie es un cyborg gringo que parece en principio un personaje más fuerte y más útil que Usopp. Y este personaje es el que acaba luego construyendo un nuevo barco para ellos, que está guapísimo. Por cierto, el House & Sonny creo que se llama. Y acaba siendo el compañero nuevo, si se veía venir en cuanto sale. A ver, estoy haiteando a Usopp. Quizás más fuerte de lo usual. Porque en este arco se ha puesto especialmente cabezadura con el tema del Going Merry. O sea, yo celebré cuando lo echaron de la tripulación. Eh, y no es cosa mía. Eh, Roro no está de acuerdo conmigo. Opina como yo. ¿Ok? El punto más bajo de los Mugiwara en toda la serie creo que llega en este arco. El CP9 se lleva a Robin. Usopp ya no está. Zoro amenazó con abandonar la tripulación. Si Luffy no se mostraba, sabes, confiado como capitán. O sea, están en la mierda. O sea, me está gustando. Este drama me está gustando. Una vez más se nos presentan un montón de personajes como Set Up. Cuyo payoff veremos en el próximo arco de Ennis Lobby. Gente como los carpinteros de Water 7 que son súper profesionales. Que parecen muy amigables y tal. Hasta que se revela que son asesinos del gobierno usando a Nico Robin. Y siendo en general unos completos cabrones. Que están buscando la Pluton. Que es otra arma de estas estilo Oppenheimer. Que están ligadas a los Ponerleaf. Lo de siempre. ¿Ok? ¿Vale? Lo de siempre. Hacemos a Ennis Lobby. En este arco por fin cambia el patrón un poco. Y esta vez son los Mugiwara los que van directos a buscarse problemas con el CP9. E incluso con el gobierno mundial. Con tal de salvar a Nico Robin. No me convenció. O sea. El nivel de lealtad que le tienen. Con el poco tiempo que lleva ella de compañera. Pero bueno. El poder de la amistad supongo. Los CP9 nos demuestran que existen nuevas técnicas. Creo que eran 6. Y espero que te gusten porque se pasan el resto del tiempo spameándolas. Contra Blueno. Luffy estrena nueva técnica. La segunda marcha. Bueno que algunos dirán que es una transformación. Algunos también dicen que mira. Por fin ya después de tanto tiempo. Hay una transformación estilo Dragon Ball Z. A ver. Para mí no tanto. Porque contra Luffy. Es que encima me encanta lo rápido que es esto. O sea. Vamos como. Del 99 al 2009. Creo que es esta saga. 10 años. Sin transformaciones. Sin tener que usar nada de eso. Y en Nenny's Lobby. De pronto hay dos. Contra Luffy. Estrenó la tercera técnica. La tercera marcha. Que insisto. Más que transformación. Lo considero nuevas técnicas. No se está transformando en algo. Distinto. O sea. Hace el puño más fuerte y más grande. Ok. Pero sigue siendo. El Luffy. Pero sí. Entiendo lo que dice la gente. De que. Oh. Transformaciones. Y a mí también me mosqueó al principio. Dije. Uy. Uy. Lo típico. No. Una serie cuando dura mucho tiempo. Se le acaban las ideas. Y al final. Recurrir a que. Se transforme. Y así pueda ganar al villano. Pero todavía no estamos en eso. En mi opinión. Las peleas secundarias. También me gustaron mucho. Estoy seguro de que hay. Una regla 34 en internet. Con Nami. Y su lucha contra la. Hay la gente esta. Que se desnuda. Y se pone a bañarse. En mitad de la penera. No me acuerdo el nombre. Sanji también. Me estrena técnica nueva. Que tiene esa frase. Cuando le gana. Al CP9. Este del hombre lobo. Dios. Creó la comida. Y el diablo. Las especias. Creo que te puse mucho picante. O sea. Me encantó esa frase. Al final de su pelea. Ah. Bueno. Y no olvidemos al Chopper Monster. Chopper Monster. Es una bestia. Me encantó el diseño. Cuando necesitas ganar. Sí o sí. Sácate al. El Chopper Monster. Punto fuerte motivo. Llega. Cuando Robin. Admite. Que quiere vivir. Y seguir con la tripulación. Saben que ella para protegerlos. Estaba todo el rato en plan. Déjenme morir. Me quiero morir. Estoy súper deprimida. Y ya cuando por fin. Luffy consigue. No sé. Romper esa barrera. Ese es el punto alto. Ese es el punto épico. De esta saga. El punto. Icónico. Mejor dicho. Ah bueno. Y también. Revelaciones. Muy importantes. Unos giros. Que me gustaron. Por ejemplo. Dragon. El que salió en Loughton. Es el padre de Luffy. Oh my god. Y no solo eso. Garp es el abuelo de Luffy. Así que bueno. Está todo conectado. A ver. ¿Qué es lo que no me gustó? Ah bueno. Por supuesto. Nadie muere. Es que ni siquiera Spandam. O sea. El malo más mierda. El más asqueroso. Ni siquiera ese lo pueden matar. Nico Robbins muere. O sea. Muestran como le rompe la espalda. Pero. Pero no muere. Ok. Y a ver. ¿Con qué acabamos? Ah bueno. Ace. Peleando contra Barba Negra. Por un tema de. Venganza. Y acaba con un cliffhanger. Para una futura saga. Ok. Ace está bastante roto. Me gustan sus poderes. Y este es el hermano de Luffy. Por cierto. Se me olvidó hablar de él. En la saga de Arabasta. Que fue cuando salió. Pero bueno. Muy buen arco. Me pareció épico. Me gustaron las peleas. Me gustó el conflicto. Cada vez va a más. Se está poniendo cada vez mejor. Eso me gusta. Espero que siga así. Usopp se redime. Y pide perdón. Y vuelve a la tripulación. Y todos contentos. No me gustó nada eso. La verdad. Ya aquí todo contento. Vamos a perder a uno. Pero tenemos a Franky. Que Franky. Es carpintero. Tiene un montón de buenos poderes. Es el que tenía los planes. No del del Plutón. Y que hizo. Los quemó. Los quemó. Antes de que el gobierno lo pueda tener en sus manos. Fruki. Uy Fruki. Franky ha sido MVP. Ah. Que más hizo. Porque salvó el día. Con lo de Chopper Monster. O sea. Le ganó a Chopper Monster. Y luego salvó a Chopper. Del agua. O sea. Nada. Hasta a mí lo es el mejor. Franky. Sí. Lo lamento por los fans de Usopp. Ya sé que soy muy hater. Pero bueno. Creo que no son. Creo que no es una opinión polémica la mía. O minoritaria. Sobre Usopp. No es nada gente. El próximo es Thriller Bark. Así que nos vemos ahí. Chau. Chau.